Y también desde el Partido Socialista se convocaba a los medios de comunicación para un asunto bien distinto. La concejala de Seguridad, Amparo Bremar, anunciaba que la audiencia provincial ha rectificado la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia, en el que se condena al ex portavoz popular Ángel Puente por un delito de injurias. Venir a indicar o intentar señalar quién va a prestar el servicio del CUR, vuelvo a repetir, un servicio de mujeres maltratadas, es convertirse en la abogada de los maltratadores. Estas palabras del entonces portavoz del equipo municipal de gobierno del Partido Popular, hace ahora cuatro años, le han costado una nueva condena al ex concejal Ángel Puente. Los calificativos dirigidos a la concejala Amparo Bremar, entonces en la oposición, han sido el motivo de que la audiencia provincial haya ratificado la sentencia dictada ya por el juzgado de primera instancia, que condena de manera firme a Ángel Puente por un delito de injurias. Además, deberá pagar una multa, las costas del procedimiento y deberá indemnizar con 6.000 euros a Bremar. Yo quiero reseñar que esta sentencia es que se le ha ganado a pulso. Se le ha ganado a pulso porque, fíjense, yo antes de ir a este juicio, le ofrecí dos ocasiones para evitar esta condena. Hubo una conciliación previa en la que le ofrecí que se retractara públicamente de aquellas acusaciones y no lo hizo. Dijo que era debate político. Después, se celebró un juicio verbal en los juzgados de aquí, de Alcazar de San Juan, y también le ofrecí que se retractara. Nuevamente, no lo hizo. Mantuvo que eran cosas de la política. La edil socialista y miembro de la ejecutiva local del partido comparecía en una rueda de prensa para dar cuenta de dicha sentencia. Además, demostrase satisfecha con la misma por el daño que estas palabras hicieron a su persona y también como profesional de la abogacía. Bremar, además, lamentó que en su día Diego Ortega no desautorizase al que era su portavoz. Y hoy me gustaría, desde aquí, pedir al señor Diego Ortega, ya como exalcalde, pero a un líder del Partido Popular alcazareño, que aunque debió desautorizarlo en su día y no lo hizo, que hoy repruebe el comportamiento de su entonces concejal y compañero de gobierno. Los hechos se remontan al año 2013, cuando el gobierno del Partido Popular y Unión de Ciudadanos Independientes, con Diego Ortega como alcalde, cambió la gestión del Centro para Mujeres Maltratadas, hecho que la concejal Amparo Bremar denunció públicamente, lo que le supuso una respuesta del, en ese momento, portavoz del equipo de gobierno Ángel Puente, en la que la tildó de abogada de maltratadores y añadió que solo le faltaba ponerle un cuchillo en la mano a los maltratadores, algo que suponía una denigración para la denunciante como persona y como abogada. Las manifestaciones del acusado, las cuales no solo deben tacharse de absolutamente desafortunadas, sino de lesivas para el honor, prestigio y dignidad de la señora Bremar, al tacharla con absoluto desprecio de abogada de los maltratadores y casi como persona afín a dicha delincuencia. Esto no lo digo yo, esto lo contiene la sentencia. He citado textualmente. Bremar anunciaba que la indemnización de 6.000 euros que Puente deberá pagarle, según esta sentencia firme, se destinará a las asociaciones María de Padilla, de Toledo y Mujeres de Opañel, de Ciudad Real, que se dedican a la atención y reinserción de mujeres víctimas de violencia de género.